Lecciones de la Biblia a continuación Y circunstancias en el Antiguo Testamento Que han creado confusión con respecto al amor de Dios De Dios el Padre, la primera persona de la Deidad Y es que, acerca de Él Se lo ve como un Dios justiciero, sanguinario y destructor Déjenme decirles que la misma duda existía En los tiempos en que Cristo vino a vivir En medio de su pueblo Cuando se hablaba de Dios Se podía pensar en el Dios que mandó matar a los primos En la décima plaga en Egipto Todos primogénitos esa noche murieron O el que hizo llover fuego del cielo Para destruir a los que venían a buscar a Elías Y a llevarlo a la corte de Acab O que tal aquella imagen De Dios diciéndole a los israelitas Cuando entren a Canaán Por favor, maten a todos los que están en Canaán No dejen a ninguno vivo Estas imágenes rondaban la mente Y rondan hoy todavía la mente De muchas personas para dudar del amor del Padre Un análisis muy particular Muy contextual A cada uno de los casos que he mostrado Nos dejaría ver que fueron situaciones extremas Que fueron situaciones que fueron llevadas al límite Fueron casos extremos y particulares Que dentro de un contexto pueden ser explicados y analizados Muchos de esos casos Fueron por amor al mismo pueblo de Israel Miren nada más el caso de los cananeos Les dijo Ellos han pasado el límite de la gracia Muchos años llevan Recibiendo el llamado Y cada generación se vuelve más perversa Y más perversa Si no los eliminan Van a terminar casándose con ellos Mezclándose con ellos Y van a fallar ante mí Dicho y hecho Esto sucedió Cada caso debe ser visto en particular Pero miren Es importante ver El amor de Dios El amor del Padre Actuando en nosotros Cuando tenemos dudas acerca de una persona O yo tengo dudas acerca de mi papá Y no lo veo con la claridad que debería verla Es muy complicado que uno con uno de sus padres Tenga una relación amplia Tranquila Y limpia Lo mismo nos pasa a nosotros El enemigo de Dios Siembra dudas en el corazón de nosotros Que Dios no nos ama Que Dios no nos cuida Que Dios nos castiga Y así es complicado Tener una relación con el Padre El Antiguo Testamento está Lleno de muchos textos Que nos hablan de un Dios Padre Fiel Compasivo Misericordioso Lleno de amor Lea Éxodo 34, 6 y 7 De un Dios que tiene un amor Infalible Un amor que siempre va a estar con nosotros Un amor constante Mire Salmo 143, 8 Un Dios que se deleita en sus seguidores Que se deleita en su gente Salmo 147, 11 ¿Y qué me dicen? De ese Dios que dice Yo lo único que tengo con ustedes son Pensamientos de prosperidad Pensamientos de esperanza Pensamientos de amor En Jeremías 29, 9 y así sucesivamente Puedo darles muchos textos No dude del amor de Dios Dios el Padre El que envió a Jesucristo Es un Dios tierno y amoroso Altamente preocupado por ti y por mí Si cambiamos nuestro modo de ver al Padre Cambiará nuestro estilo de relación con Él Y podremos conocerle Y disfrutarlo mucho mejor Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video